La cultura es un eje estratégico para nuestro municipio y lo es, por una parte, porque la cultura nos da herramientas para relacionarnos con lo que nos rodea y para desarrollar una mirada crítica y nos ofrece, por tanto, herramientas para estar en este mundo. Pero, además, la cultura es imprescindible en la construcción de un municipio y de un país más justo y más cohesionado. Siempre decimos que tan importante como garantizar a las personas lo material para poder desarrollar sus proyectos de vida, tan importante como eso es también ofrecerles la posibilidad de la pertenencia, de ser parte de una comunidad y, desde luego, la cultura nos ofrece muchísimas herramientas para ello. Por último, la cultura también constituye una industria en sí misma. Tiene la capacidad de desarrollar un municipio, un país socioeconómicamente porque, digamos, constituye un tejido económico en sí mismo. Estas reflexiones que hacen de la cultura un eje estratégico están plasmadas en el Plan Estratégico Arantería Bimbiata o Guitavos, Arantería 2025, que se aprobó en 2013 en este municipio. Yo diría que las políticas públicas en el ámbito de la cultura que se han hecho desde entonces tienen que ver con estas reflexiones. Y la política pública que se ha desarrollado en el ámbito de la cultura en este municipio diría que tiene una dimensión intangible que tiene que ver con fortalecer, digamos, el ecosistema, el tejido cultural que tenemos en este municipio, que tiene que ver con dar visibilidad al trabajo que realizan, dotarles de herramientas, de recursos para que puedan desarrollar sus proyectos y también desarrollar su actividad y que trabajen de manera conjunta. El fortalecimiento, digamos, el fortalecimiento, digamos, de ese tejido cultural que luego tiene una plasmación en el municipio claro. Bueno, pues es una de las dimensiones de esas políticas públicas en el ámbito de la cultura que desarrollamos, pero también las políticas culturales en el ámbito de la cultura tienen elementos tangibles, muy visibles, como son, bueno, pues proyectos como este que tenemos aquí atrás, el proyecto de Lecona Fábrica, o por ejemplo también el equipamiento que vamos a abrir estos próximos días en Agustinas, en el barrio de Agustinas, como es Agustinac Proyecto A, digamos, centro de empresas destinadas al fomento de empresas en el ámbito cultural creativo y también diría artesano. Bueno, como decía, bueno, Lecona Fábrica es un proyecto imprescindible de este municipio, es desde luego la puerta de entrada principal a la cultura de la ciudadanía, es un punto de encuentro para la ciudadanía y desde luego pretende garantizar el derecho a la cultura de la ciudadanía, pero también es un espacio de creación destinado a creadores y creadoras, donde se les dota de espacios y de recursos para que desarrollen su creatividad. Y, por último, también quiero subrayar, digamos, la forma de gobernanza de Lecona, porque, bueno, Lecona se gobierna junto con las compañías residentes de este municipio y, por tanto, es un proyecto donde los objetivos y las prioridades se definen de manera conjunta. Y, como decía, otro de los proyectos tangibles importantes de esta última década en el Ayuntamiento de Rentería, el municipio de Rentería es Agustinac como polo de industrias creativas y culturales, decía ahora mismo que se va a abrir en los próximos días y también decir que no partimos de cero con ese proyecto porque venimos de Torrecúa, que se puso en marcha en 2015 y, por tanto, llevamos a Agustinac, pues tanto proyectos como aprendizajes de este recorrido que hemos hecho con Lecona, pero al mismo tiempo también es un salto cualitativo importante para este municipio porque vamos a poder ofrecer más espacio a más empresas a través de Agustinac y, por otra parte, también, bueno, pues pensamos contar con más recursos para el apoyo y para el fortalecimiento y el impulso de esas empresas del ámbito creativo.